Pues que tal Sabanduches Gamer, yo soy Dracon y estamos en este rincón del Gamer Code El Club y está con nosotros mi querido Poder Latino, como estás Poder Latino? Pues que onda que andamos una vez más y saludos a todos También está con nosotros mi querido Marcus Fenrir, como está mi querido Marcus Fenrir? Aquí estamos bien, listos para darles el tema y pues con todo el ánimo Así es, pues bueno chicos, todos hemos jugado juegos de deportes, hay bastantes juegos de deportes Sabemos que no todos somos fieles o somos seguidores o partícipes de un solo modo de deporte Cada quien tendrá sus preferencias, pero bueno aquí la pregunta es De tantos juegos de deportes que hay en el mercado, ¿existe el juego de deportes perfecto? Entonces aquí vamos a hablar de eso porque han existido simuladores de trailer, simuladores de 3 Simuladores de vuelo, pero habiendo estos simuladores, decirlo de alguna manera entre comillas Simuladores de deportes, habrá uno que sea realmente perfecto Y eso es lo que vamos a discutir aquí hoy Y esto es el Rincón del Gamer, muchachos, y aquí iniciamos Bueno chicos, estamos hablando de los juegos de deportes y bueno, la verdad es que hay muchos, hemos probado bastantes Hay juegos de fútbol y ahí tenemos las dos competencias de Electronic Arts y Konami que es por un lado Y el fútbol y por otro lado de Electronic Arts que es el FIFA Y por otro lado tenemos también a la compañía 2K Bueno, bastantes juegos de deportes que vamos a mencionar, que hay en el mercado Pero no vamos a mencionar los otros porque si no no acabaríamos Pero bueno, vamos a ver de los que hemos probado y de los que hemos tenido conocimiento Si hay alguno que sea perfecto, ¿no? Y bueno, no sé si para algunos de ustedes conozca o haya visto un juego que para ustedes haya sido Pues si no perfecto, cuasi perfecto, ¿no? Que la palabra cuasi, para los que no la conocen, sí existe y es más que casi Entonces es un rango mayor que casi Entonces el cuasi, ¿existe para ustedes el casi o el cuasi perfecto juego de deportes, chicos? No Bueno, eso es todo en este Rincón, nos vamos a la siguiente, gracias por verlo Ah no No, no, perdón Sí, ya también me iba a despedir, dije, pues tienes toda la razón No, mira, yo quiero comentar que Es que bueno, así como tal la pregunta de que existe el juego perfecto Definitivamente yo creo que no Y no, más bien, no es creo No hay, para mi óptica no hay un juego perfecto Hay juegos que si podrían apegarse, como bien lo comentaste Como una especie de simulador, un emulador, simulador, algo así podría ser Pero Si podríamos ponernos un poquito exigentes en todo Híjole, yo tengo Dos favoritos Uno es el Extreme Sports Que precisamente fue de De hace como 30 millones de años De hecho ya hay un Back to the Game Que por ahí compartí Con ustedes Salió en noviembre del año pasado Si no mal recuerdo Exactamente, por ahí para que le echen un ojo Los controles son sumamente básicos Pero la dinámica es muy buena O sea, si realmente Son juegos, deportes extremos Obviamente, estar esquiando Andar en bicicleta Correr, en esta mamada que vuelas No sé cómo se llama Planeando, no vuelas Andas planeando Y en fin Ese yo creo que De los deportes De los juegos de deportes Que yo he jugado Yo creo que ese es uno de los Que son más rescatables Gráficamente Pues para su época También estaba chido El modo y la forma de controlarlo Tenía su chiste No era Muy complejo Pero tampoco era fácil Realmente Hasta sí Era muy agradable Para hacer de deportes extremos Y el otro No recuerdo Exactamente Pero ahorita tú Draco me vas a decir La edición especial De Michael Jordan Este Que fue el 2K Creo que fue ese 2K ¿Qué? No sé si No recuerdo si fue el 18 O el 17 Por ahí así Pero fue la edición especial De Jordan ¿Por qué me gustó ese? Porque precisamente Fue la edición especial De Jordan Tenías como que Ciertos misiones Retos No sé cómo mencionarlos Donde tú tenías que estar Manipulando a Jordan O el equipo de Jordan De esa época Precisamente En los partidos claves No tenías que remontar El partido y ganar O hacer No sé Robar el balón Y anotar el canasta En fin Tenías ahí Ciertas Actividades que realizar Por el tema de Jordan Obviamente Por eso es de que me gustó La jugabilidad era buena No era tan torpe Como la mayoría de básquetbol Porque si hay muchos De básquetbol Que si llegan a ser Muy torpes Este Y para mí Era muy Muy aceptable Ciertamente Yo creo que fue De los pocos juegos Que a mí me Me encantaba mucho jugar Los de básquet Yo creo que fue De los pocos juegos Que me llegaron a gustar Este de básquetbol Porque era A grosso modo Pues fluido Porque si son Reitero Son muy torpes Y los mandos Honestamente No los exploté 100% Porque si son Como que mucha Conjugación de Es decir Que con un Un botón Seleccionaba La aparición De los botones Hacia los jugadores Para seleccionar Que hacer Jugadas Etcétera Era muy cabrón Hacer todo eso Yo la neta Nunca lo logré Y Draco Si lo hacía Y yo la neta Era medio Cabrón Hacer todo eso Pero por eso Me gustó Porque si era Muy completo Tenía muchísimos Controles Muchísimas funciones Con tan poquitos Botones Ciertamente Entonces yo creo Que esa es Mi óptica No sé Que nos quieran Compartir ustedes Déjame corregir Mi horror Porque no Te dije 2K17 Pero no Ya investigándolo Ahorita En el smartphone Alabada Alabada La tecnología Hoy en día Que nos saca De estos apuros Y era NBA 2K11 Así es Entonces Este Es el juego Que sacó En la portada Michael Jordan Y como dices tú Que había muchos retos Durante este juego De Jordan Así es Y bueno Como dices Poder Ya 11 años De 2K Y hemos Lanzado ya 10 juegos Porque estamos En el 2022 Ya Los 11 años Este De este título Y pues la verdad Es que A mi En vez de mejorar Esta saga De 2K Al contrario Como que siento Que se ha venido A menos Gráficamente No está nada mal Pero la verdad Es que la movilidad De los juegos Se han venido A menos La juguidad Ya no es la misma Que dominábamos O que nos gustaba Mucho En el 2011 En aquel juego De 2K11 Bien mi querido Marcos Esperan reír Este Tú Has probado Un juego Que hayas Que considero Perfecto O casi Perfecto Pues la verdad Este Si he probado Varios Títulos De esta índole De deportes Y pues Como ya muy bien Lo dijo Poder Latino En callo En este rubro Es de decir No hay ninguno Que sea perfecto Cada quien Tiene su Originalidad Como lo fue En su momento Este Aquellos que Lograron O tienen Una Nintendo Wii U O Wii Este Había este apartado Que eran los Wii Sports Que obviamente Necesitabas lo que era Este control Que si no mal lo recuerdo Eran los Nunchucks Creo que se llamaban Para poderlo jugar ¿No? Que si podías llegar a Pues participar En estos De De boxeo O de tenis O de tenis Bolos Entonces Había varios Que si eran Entretenidos Pero Recaigo en ese Aspecto ¿No? Cada uno Tiene su Originalidad Puesto que A mí en ese Tiempo Me llegó A gustar más Ese tipo De títulos De la Wii Que lo que fue Los FIFA Estaban Muy de moda En el tiempo En el que yo llegué A jugar Estos títulos De la Wii Sport Pues la verdad Se me hizo algo Innovador Pero Estos Estos Títulos Vuelvo a reiterar Son de Nintendo ¿No? Entonces Un punto Para ellos Porque tuvieron Originalidad De decir Bueno Tienes Estos dos Controles Que están Separados Pues al menos Impulsa A la gente A que intente Hacer un poco De actividad Física Aunque no es De la misma Intensidad Como lo sería El boxeo El básquetbol Pero Pues así Llegabas a ser Un poquito De actividad Física No solamente Viendo tu personaje ¿No? Sino también De manera Activa Obviamente No de alta Intensidad Pero tú Si lo llegabas A hacer Entonces Yo en lo personal Me quedo Con este título Puesto que Por ese Simple hecho De que te animaba A tener que Hacerlo de pie Porque Te pedía Una cierta Distancia Estando de pie Y si no mal Recuerdo Este láser Bueno Es una tabletita Que pues Tenía que ir Pues Captando Todos los movimientos Que es con tu control ¿No? Que también Lo llegó a ser Lo que fue Junts Dance De Microsoft Que también Se le aplaude Pero pues yo En particular Pues si me quedo Con este título De la Nintendo Que fue Uno de mis Primeros Títulos de deporte Muy bien Muy bien Muy bien Yo creo que Para Para concluir Esta pregunta Para mi El juego Cuasi perfecto Que he jugado Sin lugar a dudas Pues yo creo Que Virtual Tennis Es el juego Más perfecto Que he jugado O el más preciso ¿No? Habrá muchos Yo sé que Muchos que no les gusta Este tipo De género De juego En particular El deporte Como que es Más elitista Más para la gente Fifi No por eso Me considero Fifi Pero este Es un juego Fresón Y la verdad Es que Los que hemos jugado Virtual Tennis En sus generaciones No me dejaban Mentir poder Es un juego Dinámico Es un juego Muy rápido Muy fluido Los movimientos Muy libres A pesar de que El tenis Se juega En un cuadrito Muy pequeño Y máximo Son dos jugadores Bueno Dos contra dos Máximo cuatro jugadores Pero el equipo Después de dos Este Si es un juego Que la verdad Si requiere mucha habilidad Mucha este Acompañamiento Si es que estás jugando En parejas Saber atacar A tu oponente Saber defender Saber posicionarte En la cancha Que no es nada fácil Si haces un golpe Muy cercano a la red Y tu compañera Hace un contraataque Al lado extremo De la cancha Pues si te puede agarrar A contrapie Y eso se ve notado En el juego Creo que para mi Esos movimientos Que tiene el tenis La velocidad de la pelota Como pegarle la pelota Si le pegas mal Inclusive hasta En los mismos saques Si no le das En el punto exacto Puedes dar Un mal pelotazo Entonces Este Es un juego Que para mi Me encantó mucho Y más que nada Que también es Es un punto Que creo que Todos los videojugadores Amamos De alguna manera Es dos partes Número uno Que tengan a las grandes estrellas Como en su tiempo Fue Roger Federer Este Se me fue el español Se me fue su nombre Pero bueno Parte B Que era creer a tu propio personaje Obviamente para tener Las habilidades De las grandes potencias Pues tienes que jugar Como un modo carrera Para ir desbloqueando habilidades Y ir mejorando tu skin ¿No? Como se decía en aquel entonces Tu steel Se llamaba tu steel Tu skin no es tu Tu skin es tu personalidad ¿No? Tu cara En aquel entonces Era tu steel Tus habilidades Entonces Es creo que el juego Más Perfecto Que yo he probado Y vaya que He jugado muchos de FIFA He jugado muchos de PES He jugado muchos De básquetbol He jugado muchos Pues vaya De otros títulos De De varios géneros Y la verdad es que Sin lugar a dudas De box Que me gustan mucho Los juegos de box La verdad que El que más perfecto Que he visto Son los de Virtual Tennis ¿No? Pero bueno Ahora la pregunta ¿Creen que se puede llegar En algún momento Crear un juego Perfecto O un juego Lo más perfecto Que a ustedes Les guste? Híjole Esa Pregunta Puede que Tenga varios Respuestas ¿No? Pero en lo personal Yo considero Que si se puede llegar A otra Siempre y cuando Se pueda Ocupar En esto Del PR Si no mal recuerdo Que es la realidad Virtual Si aprenden A lo que deben Haciendo Saber utilizarla Porque ya se han Estado haciendo Algunos comentan Que se han estado Haciendo pruebas Que han hecho Mundos Pero si se Se aprende A ocupar A ocupar esta tecnología Como se tenía Pensado en el principio Pues puede que Si llegue a haber Un muy buen título De deportes Pero como lo hemos Estado viendo Personalmente Un turista Considero que En estas épocas La respuesta Esto sería Porque ya hemos Visto Ciertos Lanzamientos De fútbol De básquetbol Y la verdad Pues si dan Mucho que desear Pero yo tengo Fe Tengo ahí Pues esta esperanza De que en un futuro Pues si se logre Hacer este Tipo de Títulos De una manera Que sea agradable Para No cierta cantidad De jugadores Si no para Su gran mayoría Pero pues esa sería La respuesta A corto plazo No Puede que a largo plazo Híjole Se me hace muy complicado Este Es que por ejemplo Pensando en los procesos Que esto conlleva Si no lo han podido hacer Hace 10 años Pues menos ahorita Y en un futuro Es probable Pero No sé Es que Tan simple ¿Cuántos comandos O botones Deberías tener Para Para poder realizar Todas las Posibles Acciones Que Debes realizar ¿No? Empezando por ahí Por ejemplo Tienes el balón Ya sea en el fútbol En el básquetbol O lo que quieras Americano A partir de que Tienes el balón Estando quieto ¿Cuántas opciones Tienes tú Para realizar? ¿Qué decisión Vas a tomar? Estar ir corriendo Dar un pase Dar una finta Amagar Pivotear No sé O sea Son una Sin fin de cosas Que tú puedes realizar Y después de cada De una decisión Que tomes De realizar Puedes otra Tienes otro Abanico De opciones Y posibilidades De los cuales Podrías tú Realizar Y eso se vuelve En un solo jugador Por imagínate Manipular Todo el equipo Lo han Lo han Tratado De hacer Como lo que comentaba En este De Jordan El 2K Dijiste a 11 ¿Verdad? El 2K 11 Que a mí Se me volvió Muy complejo Ese tema De que tenía Un botón especial Para que cada jugador Tuviera Una selección De botón Para tú poder Por ejemplo Mandar un pase Ahí tienes que Apretar Dos botonazos Este Pero Por ejemplo Si tú quieres Alguien En lugar de arrepentirte Dar el pase A medio trayecto Que tú apenas No sé Quieres hacer la finta De un pase No lo logras Esa es una de las opciones Y abanico de posibilidades A las que me refiero O te arrepientes De a lo mejor De correr Hacia la derecha Para afintar Y darte un Este ¿Cómo les llaman Estas mamadas? Que cuando haces El recorte Ya se me olvidó Es un drible Pero quieres driblear Porque a lo mejor Ya se te atravesó Otro defensa No sé O sea Son mil opciones Que esa es la parte Que se vuelve sumamente compleja Por eso es de que Creo que No van a lograr hacerlo A menos que tengas Un sinfín de botones En un mando Yo creo Yo creo No sé Al menos Esa es mi óptica Pero Ojalá y encuentren Una manera de hacerlo Ya van por buen camino Es muy complejo Manipularlo Pero Ojalá puedan Hacer algo Pues algo así Perfecto Perfecto Híjole Es que la palabra Perfecto Si es muy agresiva Pero si algo Que sea algo grande Por eso dije Cuasi perfecto Cuasi Cuasi Este Tomando los dos puntos Que mencionaron ustedes Voy a aterrizar Uno Voy a agregar uno Además Que es que Se están enfocando más En la calidad gráfica En cómo se ven Las texturas Realistas De los personajes De los jugadores Por ejemplo En un juego De fútbol De cómo se ve Acuérdense De lo que pasó Con el Fútbol De Konami El juego Muy criticado Por el Este Jugador Argentino Que es Messi Entonces Se están Se están Enfocando mucho En los aspectos Físicos De cada Cada persona Si tiene Barrito Si tiene Bigote Si tiene El ojo Más grande Más chiquito Etcétera Entonces Cuando dejemos De enfocarnos Porque yo creo Que ese Messi Que vimos En eFootball Le vemos La cara Y si Decimos Si Si está Feito Si está Mal deforme La apariencia Pero si El juego En el juego Les voy a preguntar A todos los jugadores Y a todos los que juegan Fútbol Meta Meta Es lo primero Que se fijan Cuando están jugando Ya en un terreno De Vayan En la cancha Cuando están Ya jugando Once contra once La verdad Es que no La verdad Es que No les alcanza Saber Ni siquiera Distinguir las caras Porque el panorama De la cancha Se aleja mucho No me dejarán mentir O sea Medio ahí Dices Creo que ese güey Es Messi Y lo reconoces Por el número De la camiseta O porque En la parte De abajo Te sale El nombre De jugador Que tiene El balón O el más cercano Entonces Yo no sé Por qué Nos exponemos Tan especiales En esas características Y los desarrolladores De videojuegos Se ponen tan especiales En esa En esa característica Si ahorita Lo que bien Bien Podía funcionar Y que Mencionaron ustedes Y yo me agrego En esa parte Es La funcionalidad Con la que Voy a jugar Con el Ya sea con un mando O sea Con un dispositivo De movimiento Este Sean acordes A lo que Está En este caso Pide o exige El deporte Estamos de acuerdo El deporte Que sea Que queramos Manejar Y por qué Lo digo Yo vi un video Donde está el canelo Y ahí aterrizo Lo que decía Marcos Por eso dije Que iba a tomar Las dos Vi al canelo En un programa Donde se usa Una realidad virtual Un juego de box Y sigue existiendo Te acuerdas Por ver Y creo que Marcos También llegó A probar El Kinect Sigue existiendo Esa latencia Exactamente El juego Hay retardo El movimiento Te agachas Y se tarda En la pantalla En recibir Ese mensaje Entonces Primero tenemos Que trabajar Mucho en esa parte No No se ha llevado A A mejorar A que esa latencia Sea muy mínima En milisegundos No se ha logrado Punto número uno Entonces Punto número dos Que le veo A la realidad virtual Es que depende Siempre vas a estar Dependiendo De estar conectado ¿No? Y tercero Los mandos Como dice Bien poder ¿No? O sea Un control No te da Para hacer Un montón Y sin fin De cosas Que podrías hacer Ya sea En un campo De fútbol En una cancha De básquetbol En un ring De box En un ring De lucha libre En el deporte Que quieran ¿No? En la UFC Entonces Creo que para mí Para mí Agregando Las dos opiniones Que dijeron ustedes Creo que Lo más acercado Lo más cercano Perdón A un juego Cuasi perfecto Es que regresara Y me van a linchar El Kinec Un dispositivo Kinec Pero que se eliminara Que se eliminara O una realidad Aumentada Pero que se eliminara Este Esa Ese retado Esa latencia Y que no dependas De algo conectado A ya sea Un casco Unas orejeras Unos mandos Porque así Ya tendrías tú La libertad De decir Este Yo bateo Quiero batear así O quiero batear así Etcétera ¿No? O quiero boxear así O me agacho Me muevo Porque solamente así Vas a tener la libertad De que los movimientos Del deporte Que tú elijas Va a ser Muy Apegado a lo que tú quieres Al modo de juego Porque siempre En los videojuegos Nos pegamos Al modo de juego O a las habilidades Que tiene cada personaje ¿No? Entonces Yo creo que esa es la parte Donde deberían trabajar mucho Pero bueno Yo creo que Es un tema Que discutiríamos bastante Y bueno Así hasta Hasta la fecha Hoy en día Creo que consideramos Y la respuesta Fue la misma No hay un juego Perfecto de deportes Pero estamos Yo creo que No estamos tan perdidos En esta parte ¿No? No sé si consideran ustedes Creo que los juegos Ahorita al menos Si no son casi perfectos Creo que están Al menos Pasables ¿No? Están buenos Vamos a decirlo así Buenos No sé qué opinen Ya para cerrar Pues fíjate que Por ejemplo Con lo que tú mencionabas ¿No? Del tema de los gráficos Así Tenemos herramientas Como para llevar Unos buenos gráficos Ya no De excelentes gráficos Sino buenos gráficos Porque Al menos en este caso Si pasa a segundo A segundo término Pero voy a recordar Por ejemplo Me vino a la mente Ese famosísimo juego De fútbol De hace como 50 años Que es International Superstar Soccer No tenía permisos Para aportar Lo que son los nombres De los jugadores Bla 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 De la FIFA No tenía Exactamente No los tenía Sin embargo Algo que hicieron Trataron como que Y los gráficos De esa época Era puta O sea No mames Super Nintendo O sea Acabemos pronto Pero por ejemplo Me acuerdo que había Un güey colombiano Que tenía una pinche melena Así Y una ocasión Me acuerdo que te pregunté Uy ese pendejo ¿Quién es? Va a la rama Ha de ser Ajá Me dijiste Ha de ser este güey Y hace como que ¿Por qué? Pues no había La pinche melena Ah pues sí Tienes razón O sea Trataban como que De emular Que era tal jugador Y obviamente tú Vieras que ese jugador Agarraba el balón Y Era obvio Igual la selección mexicana Con Campos Y con Hugo Sánchez Los identificabas Luego Uno por el uniforme Y otro por el pelo Y no necesitabas El hecho de decir Tienes unos excelentes Gráficos Bien definidos Hasta que te dice Ah no vamos Es el mismo color de ojos Que la vida real No eso nos vale Ríete Nos importa la jugabilidad Exactamente Y fue un juego Súper chingoncísimo Muy famoso Que en su época Acribilló con todo Estamos de acuerdo Sí Entonces yo creo que Muchas veces Menos es más Así de simple Así es Creo que a lo mejor Nos estamos mal encauzando No sé qué pides Ya para despedirnos Mi querido Marcos Fenrir Es que la verdad Este Pues creo que En su gran mayoría Todos caímos En el mismo punto ¿No? Entonces Personalmente Casi no veo Por qué debería Estar ya dándole Y dándole Esto que Caímos en lo mismo Siempre y cuando Se mejore la jugabilidad Todo va a ir bien Si está la jugabilidad Hay retrasos Hay glitches Hay bugs Y hay errores Que vuelvan Desgarrapar El Título Y no va a ser bueno Entonces pues Por parte mía Eso sería Todo Entre Mejor en la jugabilidad Y no solo En títulos de deporte Sino en general No Va a haber diferencias Porque siempre Las va a haber Y De aquí hasta que Va a haber generaciones Y generaciones Que van a decir Mejor jugabilidad Mejor jugabilidad Y lo hemos visto Pero pues ¿Qué podemos hacer? Así es Pues bueno Coincumimos todos En lo mismo Y esperamos que Vayan mejorando Vámonos chicos Vámonos a despedir Vámonos Pues bueno chicos Esto fue el rincón De gamer Espero les haya gustado Y estos fueron Los juegos de deportes Si son perfectos O no son perfectos Dinos si tú para ti Hay alguno perfecto O de pleno estas opinas De uno que nosotros Que no hay juego perfecto Al menos hoy en día Y bueno Pues yo me despido Estuvo con nosotros Mi querido Poder Latino Gracias Poder Latino No pues aquí No vivimos banda Saludos a todos Y pues ya sabes Si te gustó Pues ahí Hazmelo saber Y ya sabes Todo lo que nos va a decir Ahí la letanía Que nos va a indicar Dragon De realizar Y si no Pues simplemente Cállese el hocico Está bien Gracias Y también estuvo con nosotros Mi querido Marcos Fenrir Nos vemos Hasta la próxima Muchachos Como ya es Costumbre mía Pues si me pase Aunque Sé por ahí Hay una personita Que ya quiere Intentar Pues copiarla Pero pues No me interesa Y si yo Ya terminado Se cuidan Se protegen Y nos vemos Hasta la próxima Adiós muchachos Ah caray Bueno yo me despido Yo soy Dracón Recuerden suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Saben que Felices juegos Bye bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar La campanita De notificaciones Hasta la próxima